Hola amigos, le cancelarán la salvación a Nacho por faltar a la regla, hoy por la madrugada acontecieron muchas cosas en la casa ya que después de la nominación surgió un pleito entre Osvaldo y Cerboni ya que ambos quedaron nominados por el problema que tuvieron y Cerboni no dudó en decirle a Osvaldo un par de cosas en la cocina, eso encendió a Osvaldo que le gritó cosas incluso más feas entre los insultos que se dijeron. Cerboni lamentó la madre a Osvaldo y le mencionó que Puerto Rico siente vergüenza de él, mientras que Osvaldo juró por sus hijos y le agarró la cabeza ya en sentido de agresión, vamos a ver que pasan en la gala siguiente respecto a este pleito ya que en el momento en el que las cosas se pusieron complicadas la transmisión se cortó, pero esta situación causó que en la casa varios famosos se quedaran la madrugada platicando ya que Daniela le comentó a Laura, Ivonne y Rafa que lo correcto sería que Nacho salve a Ivonne y que sea el público quien decida si salvar a Osvaldo o a Cerboni. No, 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 no. No, no, no. Va a estar de infarto este sin chicos. Pero al final quienes van a entrarlos, ¿sabes? No, pierde esperanza que entre el Señor con Cerboni. Cerboni y yo afuera. No pierde esperanza. Va a depender si salvan a Ivonne o a Osvaldo. O a ti, jamás. Jamás, no, no, la única cosa es que salvan a Ivonne. Por supuesto Laura sigue creyendo que Osvaldo tiene mucha gente y mencionó que eso no le convendría a Serboni para salvarse Por otro lado Tony le llamó a Rafa y le pidió que controle a Serboni ya que puede reaccionar mal y darle un golpe al señor Osvaldo Lo que ocasionaría un mayor problema Después más noches Serboni se levantó de la cama y vio que Osvaldo se encontraba en la cocina y que Rafa y Daniela lo estaban despidiendo para ir a dormir Esto molestó mucho a Serboni y se fue para el gimnasio en donde Rafa lo alcanzó y le explicó que no se confunda que la relación con el señor Osvaldo es por educación Pero Serboni le comentó que de aquí en adelante no tengan acercamientos con Osvaldo para que no se preste a darle contenido al señor Además mencionó que espera que la gente se dé cuenta de la acción de cada uno tanto de él como de Osvaldo Ya que el primero fue atacado por Laura y no reaccionó feo ahora le tocó con Osvaldo y también se contuvo Mientras que el señor Osvaldo ha hecho un par de acciones sucias como darle un beso en la boca y ahora agarrarle la cabeza en forma de agresión O sea, de ti todavía te puedo entender que estén muchos, pero Daniela iba a darle un beso y un abrazo, güey, dije, verga ¿Qué cosa más extraña acá? Se me dijo, güey, larga, se va a enojar Serboni Pues ese güey nunca lo hace y el día que estamos más enojados va el base, pues no mames Le dijo buenas noches, Daniela, y te le dio un abrazo En su vida se despide de él, güey Y por otro lado, en el cuarto azul, Ivonne platicó con Osvaldo, Toni y Juan y les comentó que ella no se siente traidora Ya que simplemente se cansó de un mal régimen por parte de Niurka y por eso la nominó Pero que en esta casa están manejando todo por grupos de lealtad y que no se respetan La individualidad de cada famoso cuando este juego permite que cada uno nomine por su sentir, por cómo ve el juego A esto Juan le dio la razón y poco a poco Ivonne pretende limar asperezas con los del cuarto azul Ya que sabe que está nominada y debe hacerlo para ver si en algo le beneficia Por ejemplo, hace ratito que pasó todo esto, dije, no, yo ya no quiero estar aquí, por Dios Yo prefiero partirme de la madre allá afuera con mi trabajo, con mis sonrisas, con mi estar en paz conmigo misma Y brindar amor y no estar aquí, pero de repente digo, o sea, de repente, claro, le atico con Dani, Dani, mami, no pierdas tu foco No quieres estar por tu hija y la verdad es que sí, o sea, y quiero defender mi lugar aquí Porque yo no siento que he actuado para nada mal, para nada mal, he sido honesta A lo mejor no digo las cosas en el momento O lo que sea, pero por ejemplo, hace rito me dijiste, si te acuerdas de cuando te dije que había cosas que no me gustaban de acá Y me dijiste, si te acuerdas de las cosas que hicimos por ti al principio Sí, claro ¿Qué cosas? O sea, de estar juntos, claro Estar juntos, cobijarnos Pero bueno, yo he sido honesta, he sido súper honesta Todavía seguimos, todavía seguimos Las cosas que no me gustan, también soy fiel a mí Sí, claro Yo no me considero traidora para nada de ustedes ¿Y es válido? Para nada Como cualquier persona que no me gustan de acá Yo siento, sí, también reconozco cosas que no Finalmente, Nacho y Lewy se subieron a la suite al jacuzzi En donde se pusieron a hablar de toda la estrategia del juego En donde se pudo ver que Nacho tiene muy descifrado el juego y lo que la audiencia piensa afuera Ya que mencionó que a partir de la salida de Potro, esto ya se convirtió en una cuestión de cuartos También expresó que a él no le interesan los acontecimientos de la casa para tomar sus decisiones Él se va a los números y que por estrategia le conviene salvar a Osvaldo Ya que si salva a Ivonne no tiene la certeza de que en un futuro ella lo considere Mientras que Osvaldo le dio su palabra de que no lo va a tocar hasta que ya no haya más opciones Que solo faltan 5 nominaciones más después de esta Y que a como van las cosas quiere afuera a todos los del cuarto morado y colarse él entre los 5 finalistas Así que mencionó claramente que salvará a Osvaldo y que Rafa y Cerboni se corten la cabeza en el Zoom Pues es la estrategia que quería la vez pasada Recordemos que ellos nominaron a Rafa y a Cerboni pero no le salió esa jugada Así que a Nacho se le soltó la lengua un poco Toda la conversación en el jacuzzi la puedes ver en TikTok Casa de los famosos.videos Además de que también se lo dijeron a Osvaldo Y él les dio su palabra de que no tocará los azules y lo salvan Vamos a ver si la casa de los famosos decide sancionar la primera falta Ya que ya hubieron muchos complots clarísimos Perdieron la prueba por Nurka y han habido hasta agresiones Y la casa no ha sancionado nada Y la audiencia de Twitter y TikTok está pidiendo que cancelen la salvación de esta semana Ya que a Nacho ya le está pasando como Nurka que creen que tienen el control de juego Déjame en comentarios que opinas deben de cancelar la salvación de esta semana Recuerda ir a las encuestas en la sección de comunidad y nos vemos al siguiente video Linda e interesante esta situación Que es Cuando salvemos Osvaldo el viernes Ya sabes que la próxima vez que estés metido con uno de los nuestros Tiene que hincar la rodilla obligatoriamente Y prefiero que sea más tarde que ahora Eso es un buen punto Un punto genial Osvaldo está acá metido Osvaldo está acá metido porque la traición de Cerboni Y la traición de Cerboni ocurrió porque era nacido Él propició eso Si eso hubiese quedado como tú y como yo Esto no hubiese pasado Osvaldo le hizo una estrategia Le llevó a este lugar Tiene que ahora seguir E hizo su cama con Cerboni Están íntimos y veamos acá Cerdo, Cerdo Está perfecto Día de los padres Pero ¿Cuál es el día de los padres? Si usted da igual lo que tú quieras Pero He dicho esa cama Su estrategia, su forma de ser Ok No está aquí por defendernos a nosotros No Eso es personal Tú fuiste nominado Principalmente Por pertenecer a este cuarto ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.